¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxion, ser bienvenidos al vídeo de Austria en el nuevo DLC de Herxofereon 4, Gotterdamerun, que lo caso de los dioses, que hay mucho, mucho hype, y como no, hay que traer los diarios de desarrollo chicos, así que vamos a empezar a comentarlo con este pedazo de árbol de focos que llega para Austria, como no puede ser de otra manera, y que por supuesto, a nivel de factible, es una realidad chicos, que es bastante complicado que Austria hubiera evitado el Anschluss en las fechas que dura el juego, lógicamente, pero para eso estamos, para hacer la historia alternativa, para ver que podría haber sido en ocasiones o en líneas temporales distintas, en este caso, pues vamos a poder sobrevivir al, como digo, al Anschluss, como puedes sobrevivir en Crusader Kings 3, Road to Power, chicos, que lo tenéis con descuento, en Instant Gaming, en el link de afiliado que tenemos, que ya sabéis que si compráis ahí los DLCs de Paradox, o lo que queráis, pues me ayudáis, me echáis una mano, y de paso, pues os ahorráis unos eurillos que también viene bien, ¿no? No todo es caridad aquí, pero bueno, este DLC que hasta el momento es el mejor valorado, o el segundo mejor valorado de la historia de Paradox después de Holy Fury, cuando vaya a llegar, cuando esté disponible el DLC de Gotterdamerun por aquí, pues lo pondremos por aquí también, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a comenzar ya con el Diario Desarrollo de Austria, que tiene, como digo, bastantes, bastantes caminos interesantes, y por supuesto, como ya viene siendo habitual en los caminos de Paradox, en los últimos árboles de focos que se han ido introduciendo, pues empezamos bastante, bastante fastidiados. Concretamente, con el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, no sé cómo se pronuncia esto en francés, pero básicamente tenemos nuestro ejército bastante limitado, podemos construir fábricas a la mitad de velocidad, y en general tampoco podemos terminar de reequipar nuestro ejército, ¿no? Esto es nuestro presidente al comienzo de la partida, Kurt Schoenig, ¿vale? Tenemos, pues ya veis aquí la distinta presencia de los distintos partidos políticos, el demócrata y los comunistas apenas están presentes, pero está bastante, bastante radicalizado, no sé si este partido en concreto era nazi o no, pero bueno, en este caso os podéis imaginar que tenemos un camino histórico, pues, de someternos ante los alemanes, ante los nazis, ¿no? Que sería quizá lo más, lo más plausible, ¿vale? Por cierto, por supuesto, muchísimos iconos nuevos que son preciosos, molan mucho, y bueno, esto sería, pues, incluso, tratar de restaurar el Imperio Austriaco, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, el foco de, de la guerra, la Segunda Guerra de los Hermanos, y vemos también ahí al final el mejor estado alemán, ¿no? Es decir, que si tienes que crecer entre los estados alemanes, el caso de Austria, pues, acabar siendo mejor, ¿no? Esta sería la Austria histórica, un poquito, aunque no nos interese el todo ser austriaco, o sea, ser austriacos históricos, porque como nos podemos imaginar, pues, podemos acabar palmando, ¿no? Aquí, por ejemplo, un evento en el cual nos requieren de un consejero, que parece que es un fascista estereotípico, pero debe ser un hombre como bastante, bastante, eh, comprometido con la causa, vamos a decirlo así. Luego aquí tenemos focos también de pedir ayuda a nuestros vecinos, en este caso vemos que Italia, pues, quizá nos puede echar una mano, por favor, Italia, no nos dejes morir ante los alemanes, y aquí, pues, acabar deshaciéndonos de los tratados, ¿no? Son tratados en los que, en teoría, tanto Italia, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos estaban como garantizando a Austria y invitando, pues, que se lo comiesen los alemanes, cosa que, eventualmente, pues, no sé si sería muy viable. Tenemos más focos por aquí. Una vez nos hayamos rearmado y podemos lidiar un poquito con otros países, aquí lo vemos con un poquito más de calidad de lo que estábamos viendo en los focos anteriores, pues, fijaros, por ejemplo, integrar Hungría, tomar de vuelta Galicia, Galicia, ya sabéis la de esta zona, tenemos también, pues, la fundación de una universidad, ¿vale?, la Universidad de Graz, y mejorarlo un poquito, o sea que tenemos también cositas para desarrollarnos, ¿no? Aquí, para lidiar un poquito con el Anslus, tenemos una mecánica de estas de gastar poder político, en este caso, como veis, se llaman medidas anti-Anslus, la verdad que no tiene como mucho más misterio, y nos dedicamos un poco a fortalecer y aguardar nuestras fortalezas en las montañas, ¿no?, para poder resistir un poquito mejor a los alemanes, cosa que probablemente no sea muy viable de conseguir, pero bueno, tenemos, por supuesto, el camino monárquico, que ya sabéis, creo que saco una estadística paradox y es bastante loco, porque los caminos monárquicos son los más populares de todos los, de absolutamente todos, son prácticamente todos los DLCs que han introducido árboles de focos, pues en este caso son muy, muy populares, y aquí, pues, como no, vamos a poder restaurar el Imperio Austro-Húngaro, chicos, como puede ser de otra manera, vamos aquí, el evento del, el foco del legado del Imperio, llevar la corona, de armamento belicoso, y aquí, pues, cosas como, eh, distintos temas legales, más universidades, guerra contra el bolchevismo, aquí abajo, porque, por supuesto, eh, tenemos que acabar con ellos, ¿no?, por supuesto, vamos a tener un camino comunista también, como no puede ser de otra, de otra manera, y tenemos dos candidatos para gobernar la Austria monárquica, en este caso son Otto Habsburgo, creo que es el más, el que más sentido tiene, tenemos un príncipe de la casa de Stamberg, que se llama Rüdiger, Ernst Rüdiger, Rüdiger, eh, a los fans del Madrid les suenará a otra persona, supongo, pero bueno, que vemos esta mítica, eh, bandera de Austria, bajo el rey Otto, que también es bastante decente, gana estabilidad, población reputable, un poquito de poder político, más focos por aquí, para, eh, ir haciéndonos con territorios y alianzas, fijaros, eh, renovar las reclamaciones con Italia, o conseguir un acuerdo con ellos, reclamar Habsburgo, etc., tenemos como varios, varias opciones, un montonazo de focos, y aquí vamos integrando territorios, no vemos a la Checoslovaquia austríaca, y a la Hungría austríaca, en lo que se llama reclamación de las tierras de antaño, me mola un montón, esto, tenemos aquí como la opción de gastar poder político, pues, para, eh, demandar que ciertos territorios, ciertos territorios, pues, se adhieran al Imperio Austro-Húngaro, y aquí vemos la reclamación de los austríacos, eh, en este caso, pues, intentaríamos integrar Suiza también, que vendría muy bien, el camino democrático, pues, bueno, esto sería un poquito, eh, tratar de que sobreviva el Parlamento, llevarnos, lógicamente, con los aliados, y plantar cara, eh, sin acceso al mar, supongo, a los nazis y a los, eh, italianos, la verdad que este resultado, pues, supongo que no es muy, eh, viable, o sea, que a Renner, Vicent Sumi, distintos líderes políticos por aquí, conseguir el derecho a rearmarnos, ¿no?, porque, como ya sabéis, no podemos rearmarnos gracias a, a ese tratado que tenemos, podemos formar la Federación del Danubio, una vez lo hayamos hecho, invitar a distintos, eh, países a lo largo del Danubio, pues, como podrían ser, entiendo, Rumanía, Hungría, todos estos países, eh, como un bloque, un bloque de poder, pues, para plantar cara a los, a los alemanes, ¿no?, nuevamente. Camino comunista, bueno, pues, qué mejor forma de ser comunista que formar nuestro propio, eh, estado satélite títer de los soviéticos en el, eh, en el centro de Europa, en este caso, empezamos la, la rama con el angustromarxismo, que es una ideología que aparentemente existe, ¿verdad, chicos?, o sea, es una cosa, eh, como veis por aquí, que existe, va junto al Otto Bauer, y el Carrener, etcétera, personas que hemos visto, podemos intervenir en, en España, también por aquí, ganar apoyo de distintos, de distintas facciones en nuestro país, también, pues, tirar ciertas medidas de emergencia de modo que podamos, eh, liberar al pueblo de las cadenas, ¿no? Nuevamente, también tenemos caminos militares industriales, estamos en la absoluta basura inicialmente, eh, a nivel económico, así que tendremos que tratar de aprobar ciertos programas y ciertas reformas, pues, que nos permitan lanzar nuestra industria, camino aéreo también, creo que no hay como mucha sorpresa aquí, son los habituales de todos los árboles de focos, y aquí, pues, el camino militar, nos podemos empezar a rearmar en secreto, ya sabéis que no podemos hacerlo legalmente, etcétera, y, pues, aquí tenemos bastantes, eh, personajes también, con sus propios retratos, etcétera, y el camino naval también, ¿no? Y esto es todo un poco, vemos aquí algunas de las unidades, aquí está la mítica caballería con la que vamos a plantar cara a los tanques alemanes, como ya hicieron los polacos, los aviones moran un montón, ¿vale? Y nuevamente, pues, nos insiste en la existencia de ese Season Pass, ¿no? Que en el momento en el que se lance, pues, eh, podremos acceder, bueno, ya se puede acceder, ¿no? Y puedes desbloquear algunas cosillas y conseguir un poquito más barato todo el contenido. Así que poco más que decir, chicos, espero que os haya resultado de interés, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.